¿Qué fue Ariadna? Llámelo, llámelo. Ya. Pero tendrías que darme la pantalla con Daniel, está apareciéndome el logo del fondo. Ahí ya está, ya empezamos. Ok, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque depende a la hora que usted haya preferido conectarse a la página del Fondo de Cultura Económica filial Ecuador, y dependerá, decía, ¿no?, si es la noche, es la tarde o es en la mañana. En todo caso, hacemos este ejercicio porque queremos hablar siempre de libros, promocionar los libros que están a su disposición, usted, lectora, lector. Un libro que está en la percha no es un libro, un libro que está en sus manos es un libro, y entonces cumple su objetivo. Esta propuesta de invitarlo a visitar tantos mundos, tantos maravillosos mundos, y ahora con lo del encierro, por la pandemia, y hemos descubierto que las ciudades sí se pueden limpiar un poquito, que podemos bajar la contaminación, consecuentemente que no hay que usar tanto avión, que es uno de los vehículos que más contaminan este planeta, usted puede viajar con los libros, con un maravilloso libro puede viajar. Y aquí empiezo a enseñarle la portada de un libro, que está calientito, como recién salido del horno, y lo tenemos ya a disposición acá en el Fondo de Cultura Económica, la filial Ecuador. Sabe usted que en Quito estamos en la avenida 6 de diciembre, entre la niña y Colón, y en Guayaquil estamos en la manzana 14, ahí en el octubre, cerca del malecón. Ahí usted va a encontrar, entre otros muchos títulos, este título, que nos acaba de llegar, y que por suerte tenemos ahí, usted lo está viendo ya seguramente, al autor de este libro, Daniel Salinas Basado. Daniel ha escrito El Samurái de la Graflex, una historia fascinante, parece pura invención, pero no, está sustentada en una investigación profunda, en testimonios, en conversaciones, la historia de este japonés, de este japonés mexicano, de este japonés latinoamericano. Así que, Daniel, gracias por recibirnos, y bienvenido, y gracias otra vez por haber escrito este libro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Javier, qué emocionante poder compartir este espacio con todos ustedes, y poder regresar, aunque sea virtualmente, a un país al que quiero mucho, y un país que cuando tuve la fortuna de visitarlo hace un par de años, pues, fuimos muy, muy bien tratados, tuvimos una gran convivencia con los lectores ecuatorianos en la Feria de Quito, lectores muy participativos, muy cálidos, y bueno, aparte de poder visitar algunas partes en los alrededores, fui a haber podido escalar al Pichincha, haber podido ir a mitad del mundo, al cráter del Pulguá, y bueno, disfruté, disfruté muchísimo nuestra estancia en Ecuador hace un par de años, y bueno, realmente si pudiera poder ir, un deseo sería poder volver presencialmente, pero bueno, yo por ahora estoy muy contento de poder volver a estar con los ecuatorianos, aunque sea, aunque sea a la distancia virtualmente. Eres muy amable, Daniel, muy cálido, todo lo que estás diciendo. Bueno, es bueno saber que conoces Ecuador, que has estado en Quito, que estuviste en la Feria, que has estado, debes de tener un gran corazón, porque has podido incluso escalar montañas, no te fue suficiente los 2.800 metros de altura de Quito, buscaste aire más limpio, pero más escaso, ¿no? Lo que quiere decir que tu cuerpo, que tu físico está muy bien. Nos también dosificamos un poco, pero salimos avanti. Daniel, y digo esto también, porque claro, soy ecuatoriano, y mira, en México los ecuatorianos tenemos la suerte de contar con algunos buenos embajadores, y me voy a referir a quién, por ejemplo, a un filósofo, Bolívar Echeverría, profesor de la UNAM de México, ecuatoriano, complejo, no es tan fácil leerlo a Bolívar con toda su reflexión sobre el etos barroco. Luego tenemos a un cientista social, que para mí también es otro extraordinario embajador de Ecuador en México, Agustín Cueva, profesor de la UNAM, ciencias sociales. Y tenemos otro embajador ecuatoriano en México, un intelectual escritor. Y con él me voy a quedar un ratito más, porque él fue tallerista, Miguel Donoso Pareja. Ah, por supuesto, sí. Cuando Juan Villoro habla de la literatura, de su literatura, que también en parte es mía, recupera a Miguel Donoso como un gran maestro por los talleres de Miguel Donoso Pareja. Y tú eres tallerista, tú eres producto, entre otras cosas, de los talleres literarios. Sí, claro. Y ahí quiero empezar preguntándote, ¿cuán despiadados fueron los talleres en los que tú participaste? Bueno, yo realmente participé en tres talleres, he participado en tres talleres, pero el que me dejó una huella más profunda fue el de Rafael Ramírez Heredia, que tomábamos en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Yo estuve en ese taller de 1996 al 99 con Rafael Ramírez Heredia, un escritor tan pequeño, desgraciadamente ya murió, pero un extraordinario novelista, cuentista, pero sobre todo un gran maestro, muy estricto, muy duro, pero yo creo que a la fecha, dos décadas y media después, yo sigo aplicando sus enseñanzas. Y yo decía esto de la dureza de los talleres, porque sí tuve el privilegio de conocerlo a Miguel Donoso Pareja, ya cuando estuvo de vuelta al Ecuador, y Miguel Donoso Pareja, a la hora de criticar la forma de escribir de algún escritor o escritora, era despiadado, no había contemplaciones, porque él me contaba, él decía, él le decía a sus alumnos también acá en Ecuador, si en el taller no somos duros, el taller no sirve, porque hay que aprender a escribir, y hay que seguir unos principios básicos de la escritura. Por ejemplo, tu libro, este, el Samurai de la Graflex, es un libro, como lo decía al principio, riquísimo en investigación, en testimonio. Por suerte, pudiste charlar con el hijo del personaje histórico, el japonés, vamos a recordar su nombre, Kingo Nonaka. Tú pudiste tener largas conversaciones con él, pero me imagino que habrás mezclado ficción, aunque sean poquitas proporciones, y la cuestión está en que yo como lector no me doy cuenta, te hago el juego, te creo lo que digas aquí. ¿Por qué? Porque se trata de no traicionar a la verosimilitud. Sí, en efecto, es un libro, yo creo que es un libro híbrido, yo le llamo que es como una especie de ajolote, ese animalito que vive en el lago de Xochimilco, y que pues se quedó a medio camino entre el pez y el reptil, que tiene patas, pero puede ser un pez al mismo tiempo, y es un ajolote prosístico, porque no es, desde luego, un libro historiográfico, ni es una biografía formal, ni pretendí usurpar la labor de los historiadores de colegio vaya profesionales, pero tampoco podría decir que es propiamente una novela histórica, porque si bien sí tiene algunos pequeños trazos de invención, la realidad es que todo lo que se narra es anecdótico, es testimonial, es decir, mi principal, mi principal fuente, como usted lo señaló Javier, pues es efectivamente, es don Genaro Nonaca García, que es el hijo de Quim Nonaca, el único de sus cinco hijos que sigue con vida, él vive aquí en Tijuana, tiene ya 90 años, y es una persona muy lúcida, su relato es muy coherente, y él fue mi principal fuente de información, porque realmente no hay demasiada bibliografía en torno a Tijuana Nonaca, entonces mi principal fuente de información fue este señor don Genaro, y también los breves diarios que escribió Tijuana Nonaca, Andanzas Revolucionarias, en donde habla de su paso por la división del norte con Pancho Villa, aunque por desgracia no omite todo lo que tiene que ver con su llegada a Tijuana, y todo lo anterior y posterior a la revolución, es decir, los diarios se limitan únicamente a la etapa revolucionaria, en la división del norte, entonces yo tenía muchas dudas, más dudas que certezas, sobre cómo contar esta historia, es decir, la historia me apasionaba, sabía que era una historia que tenía que ser contada, realmente es una historia que desde el momento en que la conocí, supe que quería escribirla, supe que quería contarla, pero la gran duda era cómo contarla, y al final pues salió este híbrido, este ajolote, que es como, está escrito en clave de periodismo narrativo, y lo traté de narrar un poco como si yo fuera un reportero que en ese momento está siguiendo aquí en Mononaca, en medio de la polvadera, de la revolución, y lo estoy siguiendo, por eso está narrado en presente, en un presente continuo, y hay algunos, digamos, escarceos tal vez con la ficción, como podría ser, pues bueno, un trabajo periodístico, formal, serio, no podría saber o decir, bueno, qué estaba pensando King Mononaca, qué pasaba por su cabeza cuando estaba Luciano en la laguna de Casas Grandes para sacar el cadáver de Rodolfo Fierro del fondo de la laguna de Casas Grandes donde se ahogó, o qué estaba pensando King Mononaca cuando se queda solo en los campos de caña de Oaxaca cuando muere su tío Xontaro y él está solo en el mundo, o en un país cuyo, cuya lengua desconoce solo a los 17 años, entonces, bueno, es tratar de meterse un poco en sus pensamientos, en su diálogo interno, pero fuera de esos detalles, es decir, lo anecdótico en cuanto a personajes, presencias, en batallas, etcétera, todo, todo eso es testimonial, es anecdótico, es real. El otro, la otra cuestión que quiero compartirla con tus lectoras, tus lectores, sí, apunto más a los del Fondo de Cultura Económica, no lo oculto, el libro está acá, disponible en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica, incluido la de Ecuador. Digo, el otro elemento que quiero destacar y que es importante en la literatura, en la narración de cualquier historia, es que partes de una anécdota muy local, ¿no? muy propia de un contexto y logra esa anécdota tan local, adquirir un valor universal. Esto me parece fantástico siempre en la literatura, porque yo soy ecuatoriano, tú hablas mucho de la historia de México, aquí me enteré de un montón de cosas que no tenía idea que habían ocurrido en México, claro, estoy hablando de un país enorme como el tuyo, México, en donde han pasado muchísimas cosas. México ha sido muchas veces el centro del universo en muchos aspectos de la historia y sin embargo yo como ecuatoriano me ha fascinado zambullirme en estas historias de México y esta es la maravilla de la literatura, como parto de una anécdota muy pequeña, muy particular, muy propia de una realidad que ni siquiera yo conozco, pero yo la convierto con realidad universal. Eso, bueno, parte efectivamente de un personaje que era quizá como una vela encendida en medio de una gran tormenta y una vela que pudo haberse apagado muy fácilmente porque le tocó vivir un tiempo caótico, un tiempo convulso y efectivamente usted tiene toda la razón, Javier, a mí me gusta a partir de lo micro a lo macro, es decir, a partir de la historia de un personaje que entrelaza dos mundos, este, narrar la historia de dos países que estaban en ese momento en un proceso de transformación muy, muy grande, es decir, por una parte el Japón que hasta 1854 se había mantenido como una nación totalmente hermética, cerrada completamente a lo extranjero y que de una u otra forma es forzada a abrirse y empieza a experimentar una rápida revolución industrial y comercial en la era mei y también una migración sin precedentes y por otra parte México que pues está en ese entonces entrando en la digamos la modernidad del porfiriato de las primeras industrias los primeros años de paz después de un convulso siglo XIX lleno de guerras y bueno cómo se da el primer encuentro oficial diplomático entre mexicanos y japoneses por una cuestión de observación astronómica del del paso de Venus de la órbita del paso del sol por la órbita de Venus y la observación el primer viaje el primer viaje científico con un propósito eminentemente científico que hizo una delegación mexicana al extranjero y que fue a Japón y que a su vez fue la primera delegación extranjera que entró a Japón por un propósito científico y que penetró incluso a lugares como Kyoto donde no se permitía la entrada de extranjeros y a partir de ahí se empieza a dar una fructífera relación que deriva en una ola migratoria de japoneses a México que si llegara a ser quizá una migración multitudinaria si llegó a ser significativa a principios del siglo XX e incluso pues en algunas entidades del país como es aquí mismo Baja California Aguascalientes Chiapas hay apellidos japoneses y gente con rasgos japoneses este mexicanos llamémosle y que se da un hermanamiento muy rico y bueno aquí Murunaka le toca ser parte de esa oleada migratoria pero su vida va mucho más allá porque el ciclón de aleatoriedades y circunstancias extremas que le toca vivir lo lleva a estar en momentos clave momentos determinantes instantes de decisión de la revolución mexicana y a conocer personalmente a los principales caudillos de la revolución mexicana porque pues él conoció desde Francisco y Madero a quien le curó una herida en Casas Grandes que representó su entrada providencial y casual al movimiento hasta Pancho Villa que bueno pues era hombre de toda su confianza y ya posteriormente le tocó conocer a Álvaro Obregón y a Lázaro Cárdenas entonces pues es alguien que estuvo muy cerca de instantes clave y alguien que siempre en medio de la adversidad era capaz de adaptarse y de salir adelante entonces es una vida que a veces yo digo bueno esa historia ya estaba escrita simplemente había que contarla o había que llevarla al papel dices personaje venido de o llega a un mundo caótico México de aquella época pero Kimbo Nonaka estaba entrenado para el caos también porque él venía de un Japón caotizado también y entonces esta es otra de las cosas maravillosas ¿no? cómo se producen una suerte de sincronías en las vidas ¿no? y el otro elemento que a mí me parece que lo escoges muy bien para iniciar todo este relato es este Kimbo Nonaka cosechador de perlas donde adquiere esta enorme capacidad para resistir y tener éxito en la cosecha de las perlas es que él no tiene unos pulmones especialmente grandes lo que él sabe es serenarse a través de yoga de la meditación él puede poner a su corazón digo Kimbo Nonaka a unos niveles de relajación tan grandes que le permiten resistir cerca de tres minutos bajo el agua para ser un exitoso cosechador de perlas y esa habilidad luego le permite recuperar el cadáver de Rodolfo Fiedro por ejemplo uno de los más despiadados personajes de la revolución liberal en México entonces a mí me parece que tienes el acierto de jugar con estas suertes de sincronías que siempre hay en la vida en efecto y es es curioso porque por ejemplo el relato es decir hay en la novela de la revolución mexicana Rodolfo Fiedro es un personaje recurrente o sea que fue tratado por Martín Luis Guzmán este por por Rafael F. Muñoz por algunos de los clásicos novelistas de la de la revolución porque bueno encarna quizá el lado más extremo de la crueldad de la brutalidad era el lugarteniente vijista más cruel sin duda y por ejemplo el relato clásico sobre su muerte que es el que escribe Rafael F. Muñoz en donde narra como se ahoga en la laguna de Casas Granas aparte de una forma totalmente absurda propio de la temeridad porque era una muerte totalmente evitable es decir es increíble que alguien que haya estado en batallas tan sanguinarias se haya muerto de una forma tan tonta pero además bueno el relato clásico de Rafael F. Muñoz simplemente dice que un buzo japonés sacó el cadáver de Rodolfo Fierro pero no se dice nada más no se dice el nombre de este buzo japonés no se da ningún detalle es decir todo queda en una mera anécdota de de un párrafo y realmente me pongo a pensar que si yo no hubiera topado con la familia Nonaca y si yo no hubiera leído los diarios las memorias de Diego Nonaca jamás me hubiera enterado de esta anécdota y jamás hubiera profundizado en ella o por ejemplo es muy célebre la fotografía donde aparece Francisco I. Madero después de la batalla de Casas Grandes herido con el brazo vendado porque es famoso el momento en que hieren a Madero alguien que pues que era un señor de estirpe aristocrática de una familia muy muy rica del norte de México y que no no estaba acostumbrado al juego revolucionario no era alguien este parido en un entorno violento y bueno recibe su primera herida en combate y todo el mundo sabe que hirieron a Madero pero nadie sabe quién lo juró y nadie habla de quién lo juró y de pronto me entero bueno que también lo juró que ese providencial encuentro con el líder de la revolución antireleccionista es su puerta de entrada al movimiento y así es su vida es decir es como me imagino que va navegando la vela en la tormenta y tiene puros encuentros providenciales que de una u otra forma dan grandes vuelcas de tuerca al camino de su vida y lo pone en circunstancias que a veces parecen extremas que a veces parecen muy duras y sin embargo se adapta y aprende es decir encuentra en la plaza de armas de ciudad Juárez a una señora una enfermera llamada Viviana Cardón que lo encuentra cuando está desnutrido viviendo en la calle totalmente solo y ella lo acoge lo adopta y le consigue trabajo como barrendero en el hospital general de Ciudad Juárez entonces ¿qué hace? pues aprender a barrer y barrer lo mejor posible pero de pura observación de tanto estar barriendo y de tanto ver cómo trabajan los enfermeros dice bueno pues voy aprendiendo empíricamente enfermería hasta que se convierte en enfermero y acaba como jefe de enfermeros y después las circunstancias pues cuando estalla una revolución violenta y que bueno precisamente Chihuahua fue el centro neurálgico de la revolución mexicana donde se vivieron muchos de los combates más feroces bueno pues a él le toca providencialmente estar en el tren hospital de Francisco Villa e improvisarse como un médico de guerra en un hospital ambulante y recogiendo heridos del campo de batalla entre las balas de los cañones el máster la metralla y oficialmente les tuvieron 14 batallas de la de la división del norte batallas que eran realmente muy muy sangrientas y pues pudo haber muerto es decir en una tormenta en las tempestades de acero pues era muy fácil que cayera una bala perdida aunque él no fuera propiamente un soldado de combate él solo empuñó las armas una vez en la toma de Ciudad Juárez en 1911 pero fue la única vez que él peleó con un rifle todas las demás veces él simplemente se limitó a curar como enfermero y como después de que se acaba la revolución pues él va y se busca la vida y prueba distintos oficios desde barbero hasta gambusino hasta que finalmente descubre la que sería su pasión que era la fotografía y él hasta antes de 1921 nunca había agarrado una cámara ni había tomado una foto y bueno pues las las cámaras de aquel entonces no eran nada fáciles de usar es decir aquí está la graflex esta es la graflex exactamente y no eran nada fáciles de usar es decir los negativos eran de metal salían seis fotos y tenía él que irlas a revelar a la vecina ciudad de San Diego California entonces dice bueno estoy gastando mucho dinero y tiempo en ir a revelar pues que tengo que hacer aprender a revelar y así pone el que es el primer estudio y laboratorio de revelado fotográfico en la historia de Tijuana la moderna entonces pues se le puede considerar con todos con todas las de la ley el padrino de todos los fotógrafos en esta ciudad de Tijuana qué personaje no Kingo Kingo Nonaca y en la investigación que tú haces por ejemplo la gente al leer este libro y si quiere encontrar huellas certeras de la existencia de Kingo Nonaca se va a encontrar con fotografías que están ahí disponibles navegar en la red y va a encontrar fotos de Kingo Nonaca cómo llegas tú a la foto en la que él aparece atrás de Pancho Villa cómo llegas a esa foto quién quién te quién te entrega esa foto quién te dice ese personaje porque yo veo la foto yo me metía en internet porque tú en el libro nos lo adviertes y me voy y digo bueno voy a ver la foto ahí está ahí está la foto y está está el círculo de quién es Kingo Nonaca yo no distingo pero ahí yo no distingo claramente sus rasgos asiáticos sus ojos machinados pero tú 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 me demuestras que es Kingo Nonaca sí porque es el único carro ambulancia este era el que él utilizaba en las en las en las batallas o sea ahí se ven seis jinetes y un solo carro él se reconoce en esta foto de hecho esta fotografía esta fotografía fue tomada el 2 de abril de 1914 es el momento en que Francisco Villa está entrando a Torreón después la toma de Torreón y es posiblemente una de las tres fotografías más reproducidas de la revolución mexicana este si no es que la más más reproducida y es paradójico porque al momento en que él sale accidentalmente en esta foto él todavía no sabía nada de fotografía él todavía nunca nunca había tomado una cámara en su vida este y sin embargo él aparece en esa foto cuando todavía era era un enfermero y aparece también en varias fotografías como esta por ejemplo que es el momento en que están entrando a la plaza de armas de ciudad Juárez en 1911 este y él ahí está aquí se ve el pequeño círculo rojo en la mera esquina de la de la foto es muy raro porque él de frente apareció en muy muy pocas fotos este la primera foto que le que le toman de de frente es es esta que es cuando está como como enfermero y pues la más clásica de todas que es esta no que es la que le toman ya con su uniforme de de capitán primero no que que es el grado que le da Francisco Villa capitán primero y que muchos años después hasta 1966 se lo reconoce la la secretaría de la defensa nacional un personaje que hizo que hizo de todo ¿no? Sí ya en México como tú ya nos lo has contado empezó barriendo el hospital pero lo hacía tan bien que todo el mundo quería que Kingo Nonaca le barra sus espacios luego enfermero le toca estar en mil batallas ganarse la confianza del personaje como Pancho Villa ser responsable a mí me llama la atención por ejemplo el tren hospital como Pancho Villa organiza las cosas porque México está en una batalla permanente por esos años hay que ir levantando al país ¿no? hay que ir consolidando la revolución liberal y a Pancho Villa se le ocurre un hospital en un tren para que el hospital vaya en donde más se necesita en efecto ese es uno de los de los pasajes menos conocidos porque la gente tiende a estereotipar mucho a Pancho Villa es decir lo ven como un bronco de gatillo fácil que está siempre con sus dos pistolas y que lo imaginan como pues como un bruto ¿no? y también es muy común porque hay tequilas o aguardientes que se llaman Pancho Villa lo cual es una grandísima injusticia porque él era un abstemio radical él no bebía una gota de alcohol y no solo no bebía una gota de alcohol sino que era bastante estricto no permitía que sus tropas se se emborracharan y era una persona que si bien su personalidad era muy impulsiva y a veces tomaba decisiones muy radicales decisiones suicidas a veces lo cierto es que era muy cuidadoso es decir el hospital ambulante de la división del norte fue el hospital de guerra más autisticado que ha habido en la historia de México es decir por ejemplo los hospitales las enfermedades que manejaban en su momento sus contemporáneos por ejemplo Venustiano Carranza con el ejército constitucionalista o Álvaro Obregón con el ejército del noroeste pues no tenían a los heridos aventados en vagones de carga prácticamente como como reyes y las amputaciones las hacían así como en carnicería y no Villa se se procuró siempre rodearse de médicos y enfermeros profesionales y en la medida de lo posible y en la medida de la escasez tener funcionando un hospital porque él se daba cuenta que muchos de los heridos en batalla eran curables es decir bastaba una buena y oportuna intervención para volver a tener al soldado listo y la verdad es que muchos se morían a lo mejor de heridas curables que se les infectaban porque no están bien tratadas o se morían de enfermedades curables también entonces es significativo que Villa le haya puesto tanto énfasis y tanta importancia al tema de la salud de la medicina porque bueno en este caso Kiko Donaka fue jefe de enfermería pero los que eran directores del hospital el doctor Villarreal o el doctor Encarnación Brondo eran médicos profesionales y médicos muy competentes a los que Villa buscó específicamente para que hicieran cargo y a todas las ciudades donde llegaban trataban de hacerse de medicinas no solo de pertrechos sino trataban de llegar a los hospitales a las farmacias y hacerse de medicinas de vendas de alcohol de mertiolate estos relatos Daniel estos relatos también a mí me sorprendieron ¿no? porque estos estereotipos y esas construcciones reduccionistas de personajes de claves de la revolución mexicana en gran medida también se las debemos a Hollywood ¿no? claro a esas películas donde hemos visto a un Villa o un Emiliano Zapata ignorantones grotescos dispuestos solo a echar bala las balas en bandolera el sombrero grandotote y claro por supuesto una botella de tequila en la mano eso es el estereotipo construido desde afuera y a mí me parece que tu libro también contribuye a tumbar estereotipos sí claro la revolución mexicana es a la fecha muy mal comprendida este es reducida como usted mismo lo mencionó a un estereotipo muy muy simplón muy básico como si fuera solamente una una lucha de de ricos contra pobres cuando cuando lo cierto es que la la revolución mexicana es algo complejo y es algo que inició únicamente por la prédica antireleccionista es decir el el propósito original del movimiento de Madero era evitar que Porfirio ya se siguieran retrigiendo y establecer el principio de la nueva elección pero a partir de esto surgen muchos otros movimientos como es el caso del movimiento zapatista en el sur en el estado de Morelos que tiene que ver con la repartición de la tierra tierra y libertad y que bueno pues finalmente el movimiento zapatista es el padre ideológico del ejército este del artículo 27 constitucional y de todo lo que tiene que ver con la organización de la tierra comunal o por ejemplo el magonismo el movimiento de los hermanos Flores Magón que que bueno realmente era un movimiento anarcosindicalista este inspirado en el anarquismo clásico de de Abacunín y que tuvo mucho que ver con con las nuevas leyes generales del trabajo este o el mismo movimiento de de Francisco Villa integrado principalmente por rancheros norteños de de la clase de la clase media o de la o de la clase baja que constituyeron el que fue el mayor ejército de de la revolución mexicana y el que ganó las las principales las principales batallas y el que definió la la revolución constitucionalista porque realmente la caída del dictador victoriano huerta se se define en la batalla de de Zacatecas en donde Kimo Nonaca estuvo y que bueno en esa batalla es es clave la la labor de de Felipe Ángeles un un el jefe de artillería un general formado en Prusia formado en la Prusia del cáiser Guillermo II este y con conocimientos técnicos profesionales de artillería entonces es en las batallas de la división del norte donde participa Kimo Nonaca donde se precipita la caída donde se define la caída de huerta pero desgraciadamente lo que sucede después de la caída de huerta es que al no llegar a un acuerdo los jefes revolucionarios se enfrentan entre sí entonces por una parte tenemos a Carranza y Obregón enfrentándose contra Villa y Zapata y tenemos todo 1915 1916 fue la decisión revolucionaria y fueron puros combates de lo más sanitarios entre revolucionarios y ahí está este personaje que sirve como pretexto para ir narrando la historia de México Kimo Nonaca déjame hacer saltos porque nos va quedando poco tiempo Daniel le reitero Daniel Salinas el autor de este hermoso libro El Samurai de la Graflex el libro que está disponible acá en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica en buena parte de América Latina en España y también en Estados Unidos quiero decir que Kimo Nonaca finalmente es un mexicano adquiere la nacionalidad mexicana se casa con mexicana tiene hijos mexicanos pero como está marcado por el destino para no tener nunca una vida tranquila y aunque me lo imagino alegre pero siempre metido en líos no porque los buscaba sino porque la vida era así viene la segunda gran guerra y se produce el ataque de los japoneses a Pearl Harbor entran en la guerra los de Estados Unidos y ese es un momento histórico también muy complejo que va a caerle encima a Kimo Nonaca porque por el solo hecho de tener origen japonés es perseguido y la vida como que no le quiere dar tregua en ningún momento aquí en Mononaca en efecto Javier que bueno que toca usted ese punto y que también es uno de los pasajes más oscuros y menos estudiados de la historia mexicana pese a ser algo reciente y que tiene que ver con la persecución injusta de la que fue objeto la comunidad japonesa durante la segunda guerra mundial como usted lo dice Kimo Nonaca ya era un mexicano con todas las de la ley él obtuvo su nacionalidad mexicana en 1924 tenía una esposa mexicana doña Petra García y tenía cinco hijos mexicanos trabajaba oficialmente como policía municipal de Tijuana porque trabajaba en la policía de Tijuana como encargado del departamento de la actilografía que dicho sea aparte él fue quien introdujo la lectura de huellas digitales a la policía de Tijuana y ya era un mexicano con todas las de la ley lo que sucede fue que cuando se da el ataque a Pearl Harbor y en medio de las presiones internacionales México entra como aliado de la de Estados Unidos a la a la segunda guerra mundial entonces parte de los compromisos lo primero que le pide el presidente Roosevelt al presidente Manuel Ávila Camacho es que limpien de japoneses todas las fronteras mexicanas ¿por qué? porque Estados Unidos tiene pavor de que Japón vaya a atacar California aquí en la ciudad nuestra ciudad vecina San Diego California está la principal base naval del Pacífico además de que bueno está el campo militar de Camp Pendleton y una base naval militar muy muy grande entonces ellos tenían pavor de que los japoneses iban a emprender un ataque armado a a California San Diego y pensaban que ese ataque iba a llegar por Baja California ellos ellos pensaban que Baja California estaba sembrada de espías japoneses entonces ¿qué pasa contigo Donaka? que pues una noche de enero de 1942 llegan los militares a su casa y lo sacan de su casa y se lo llevan a una suerte de campo de concentración disfrazado en el centro de la república en el estado de Morelos y lo lo obligan a dejar todo es decir su trabajo su negocio sin posibilidad de 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 nada y se le da un trato como si fuera un espía de guerra a un ciudadano mexicano que tenía una familia mexicana y que tenía caray pues ya más de 30 años de de vivir en el país pacíficamente es decir ya era más mexicano que japonés para ese entonces y sin embargo se le da un trato como como si fuera un prisionero de guerra es decir como si fuera un un sospechoso de de espionaje y pues es un pasaje realmente muy oscuro porque esa fue la la suerte de varios miles de japoneses que vivían en diferentes estados de la república mexicana y que les tocó ser perseguidos por el gobierno realmente un pasaje muy muy triste que afectó mucho emocionalmente aquí en Mononaca luego bueno también enterarse a la distancia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que además son ciudades que están muy muy cerca de Fukuoka sí de hecho Fukuoka está en medio está entre Hiroshima y Nagasaki entonces pues es algo que emocionalmente le pudo mucho y bueno finalmente después de ser tratado de esa forma al final ya cuando cuando Mononaca está por tiene ya setenta y siete años de edad finalmente el gobierno federal mexicano encabezado por Gustavo Díaz Ordaz le reconoce su calidad de veterano de la revolución le reconoce su participación en las catorce batallas la Secretaría de la Defensa Nacional le valida su título su grado de capitán primero que le otorga Pancho y le dan por primera vez una pensión como militar retirado y como miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional pero pues estamos hablando de que eso es algo que llega hasta el final ya cuando él era grande aquí es ya la cartilla de la Secretaría de la Defensa cuando lo lo reconocen tengo ahí los papeles donde ya finalmente el gobierno mexicano le da ya lo reconoce como parte del ejército mexicano y como un veterano de la revolución mexicana pero bueno es algo que tardó pues más de medio siglo en ser reconocido y ahí hoy día en alguna ciudad de México más aún en Tijuana calles monumentos no 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 la hay de hecho no la hay hay una propuesta hay una propuesta que es bautizar una avenida aquí en Tijuana que se llama precisamente Gustavo Díaz Ordaz como es un presidente cuya memoria no no es muy grata por la matanza de Tlatelolco y bueno ahora que está el revisionismo histórico muy fuerte hay una propuesta para que se le cambie el nombre a esa avenida pero por ejemplo no hay ni siquiera era como me decía don general bueno ni siquiera el auditorio del archivo histórico de Tijuana en donde están la mayoría de sus fotografías expuestas no se llama así es decir no hay hasta ahorita ninguna calle escuela lugar público que está en el nombre de King y las fotos se conocen porque aparecieron milagrosamente en un mercado sobre ruedas si no se habría perdido quizá tu libro va a ayudar a corregir semejante injusticia no si es primero que se conozca la historia de hecho hace poco ya el secretario de cultura de aquí de Baja California me anunció que quieren editar un libro con todas las fotografías de Monaca bien impresas una edición evidentemente fotográfica puramente fotográfica o sea porque aquí las fotos se pueden ver en el en el archivo histórico de Tijuana y en algunos restaurantes clásicos que las tienen enmarcadas pero pues la idea es que se pueda que se pueda conocer más yo creo que es un personaje al que muy tarde le llegó el reconocimiento después de todo lo que hizo pero además confirma o ratifica esta este este elemento universal que caracteriza también a México ¿no? porque hoy hablamos de un japonés que llega a México también en el marco de estos acuerdos migratorios que se suscriben entre México y Japón pero cuántos y cuántos personajes de la historia universal terminaron por ejemplo viviendo en en México que hace de México un país universal y de hecho fue muy sintomático yo empecé a escribir este libro estaba yo en las entrevistas con don Genaro justamente en un momento muy álgido porque fue cuando cuando Donald Trump tomó posesión como como presidente en enero de dos mil diecisiete y en un momento en que a México estaba llegando una gran diáspora primero de haitianos llegó una grandísima diáspora haitiana muchos se quedaron a vivir aquí y después como parte de las presiones del gobierno de 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 Donald Trump hacia hacia el gobierno mexicano muchísimos centroamericanos una gran caravana integrada principalmente por por hondureños y guatemaltecos se quedó varada en Tijuana a la fecha hay muchísimos este muchísimos migrantes centroamericanos varados en Tijuana este y bueno de una u otra forma la la historia de King Ononaca puede leerse como un un homenaje a todos los migrantes del mundo porque Tijuana es eso es una ciudad de migrantes es 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 una ciudad donde está marcada por la migración y que está marcada por la deportación porque pues todos los días deportan aquí a decenas o cientos de con nacionales y que tienen que abrir ese paso en en sus calles entonces pues es un fenómeno es un fenómeno que se ve todo el tiempo en muchas ciudades del mundo y la realidad que enfrenta el migrantes yo mismo lo vi en en las calles de Quito donde vi muchísimos venezolanos este tratando de abrirse paso haciendo lo que pueden en las esquinas en los cruceros y bueno pues aquí aquí en Tijuana es lo mismo este con la gran comunidad haitiana centroamericana y es lo que yo me pregunto bueno a lo mejor entre todos esos cientos de haitianos hay un King Ononaca que va a ser historia no lo sabemos no sabemos cuáles serán las historias del futuro pero eso es lo que más me fascina que a veces una pequeña vela en la tormenta que puede apagarse bajo la lluvia este de pronto germina y de ahí brota una una grandísima grandísima historia Tijuana ciudad joven pero al mismo tiempo tan profunda no Daniel agradecerte agradecerte muchísimo todo este tiempo a ustedes muchísimas muchísimas gracias que 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 gusto poder volver a estar en Ecuador aunque sea la distancia de verdad yo quiero muchísimo nuestro país pero y van a hacer que nosotros los de Ecuador estemos en México esa es la maravilla de estos intercambios eh Daniel y es la maravilla del viaje que nunca termina que es la lectura porque cuando leemos que estamos siempre viajando viajando y pues eso es eso es el libro y eso somos los lectores nuevos viajeros eternos el samurái de la graflex el autor ha estado conversando con nosotros Daniel Salinas Basave aquí en esta conversación para usted para suscitar el interés por la lectura y empezar por este libro puede ser una muy buena idea te reitero el agradecimiento Daniel muchísimas gracias Javier un abrazo a todos en el fondo de cultura económica en Ecuador en Guayaquil espero muy pronto poder volver a estar con ustedes presencialmente Daniel Salinas Basave el samurái de la graflex libro que usted encuentra en la librería del fondo de cultura económica nos vamos eh cuídese cuídese mucho defiéndase defiéndase usted y y esté ahí sano eh y un libro un libro es una buena compañía en este encierro muchísimas gracias por habernos acoballado gracias gracias